¡Qué huele! ¿Cómo estás? Soy Rich y en colaboración con Wondership Filmora te enseñaré a combinar dos estilos diferentes para que incorpores uno de los tipos de transiciones que están en tendencia y así tus videos obtengan más vistas en YouTube. ¡Vamos! Transición Mixed Media El Mixed Media es una técnica artística que consiste en emplear más de un medio o material para crear una obra. En este caso, un video digital pasará a una impresión sobre papel en muy pocos pasos. Tan solo, abre cualquier clip en Filmora y posiciona tu cabezal del tiempo en el instante que más te agrade o donde necesites incorporar la transición. Después, realiza una captura con este botón para guardar el fotograma como imagen y cuando esté lista, encárgate de imprimirla. Posteriormente, coloca tu hoja sobre una superficie lisa en algún fondo atractivo y toma una fotografía donde la encuadre abarque toda la impresión. Incluso, puedes capturarla con algún borde o marco para que después sea más sencillo usarla. Al capturar la primera fotografía, realiza alguna modificación a la hoja y vuelve a capturar el resultado mientras tratas de conservar el mismo encuadre y distancia que la fotografía inicial. Repite estos pasos las veces que sean necesarias. Y de esta manera, obtendrás una divertida animación estilo stop motion. Ahora regresa a Filmora y deshazte del fragmento que esté por delante de la captura que realizaste a tu video. Después, llene este espacio con las fotografías que hayas tomado y asígnales una duración de dos fotogramas a cada una. Cuando termines, selecciona la primera fotografía, súbela una pista, extiende un poco su duración hacia la izquierda y entra a sus ajustes básicos. Aquí deberás bajar su opacidad a la mitad para poder visualizar el video de abajo y de esta manera guiarte sin complicaciones para ajustar la fotografía con la misma escala y posición del clip inferior. Al finalizar, restablece su nivel de opacidad a 100 y reduce su duración para regresarla a su sitio. Mantén seleccionada esta imagen y presiona CTRL-ALT-C para copiar sus nuevos atributos y presiona CTRL-ALT-V sobre las siguientes fotografías para asignarle los mismos ajustes a cada una. Y para revelar el siguiente clip de forma majestuosa, únicamente exporta este proyecto e intégralo a una nueva secuencia. Ahora, localiza el fragmento con la impresión, curta el video, manténlo seleccionado y aplica un recorte inteligente para separar con el pincel solo cuando la hoja empieza a comprimirse. Haz clic aquí para que se procese el recorte y cuando termine presiona guardar. Lo que sigue será tan fácil como añadir tu segundo clip por debajo. De esta manera tus transiciones asombrarán a todos. Fenomenales Y si además te interesa este increíble efecto de plano imposible donde simules grabar por detrás de la pantalla, tienes que ver este video.